¡Ja ja ja! Estras cortinas y es con estas entra mucho menos luz Hola muchachas ¿Cómo están? Para las que no me conocen, mi nombre es Jochuki Hernández y el día de hoy muchachas vamos a hacer la deco El día de hoy Hola muchachas ¿Cómo están? Para las que no me conocen, mi nombre es Jochuki Hernández y el día de hoy te invito aquí a mi sala a hacer la decoración de la sala y aquí tengo las cosas que voy a estar utilizando, te las voy a mostrar de más de cerca para que puedas observar las cosas que voy a estar utilizando y si te interesa saber dónde conseguí si te interesa saber dónde conseguí alguna de estas cosas te invito a que pases a mi video por aquí va a estar pasando y si no, en la cajita de información te voy a dejar el link ya que ahí te digo dónde compré las cosas que estoy utilizando para este video. Ok muchachas estas son las cosas que voy a estar utilizando, en el anterior video no les mencioné este, estas cortinas voy a estar cambiando las cortinas por estas el fin de semana fuimos a la tienda con mi esposo y tanto a él como a mí nos gustaron bastante así que voy a estar utilizando estas cortinas y también me compró esta cobija no sé cuál es la que voy a estar utilizando aquí tengo estas pero no sé si la cambie por esta en Target muchachas conseguí estas velitas también que están súper bonitas y súper económicas me costaron 10 dólares y pues estas las puedes reutilizar cuando te las termines como por un alajero o para guardar el azúcar cosas así compré esta otra también miren están compré esta otra también están súper bonitas y por ahí anda otra aquí está miren están súper súper bonitas y lo que me gusta es que esas las puedes reutilizar entonces creo que eso es lo único que tengo de más de la última vez que les hice el video así que ahora sí vamos a comenzar a acomodar las cosas y muchachas yo creo que voy a empezar colocando los cojines ya que ya que yo pienso que de ahí me puedo basar muy bien a ir acomodando las cosas al final voy a estar poniendo yo pienso que la mesa para que me dé espacio de estar caminando aquí así que ahí las voy a ir acomodando muchachas para que me acompañen en esta decoración y me digan por favor qué es lo que les parece las cosas si necesita les voy a dar varias opciones y ya ustedes me dicen muchachas cuál es la que queda mejor vamos a empezar muchachas con la decoración las tengo un poco bajitas todo por no traer el otro tip pero vamos a comenzar con esta decoración y lo que voy a comenzar poniendo muchachas son los cojines así que vamos a ir acomodando en esta ocasión muchachas yo escogí estos cojines super grandes super grandes y blancos ya que aún está completamente frío aquí de hecho todavía está caliente pero no quería meter tanto tanto peluche aún porque ese me gusta más ya para cuando está más frío así que yo todavía voy a tener estos cojines y les voy a mostrar más cerquitas a ver si la cámara lo miren esta es la textura de los cojines se me hizo super bonita ya que los puedo utilizar para cualquier temporada y estos son los que voy a estar utilizando aparte aparte están super super suavecitos miren de este estilo muchachas voy a estar poniendo estos rositas que es un rosita super suavecito y estos si son como de terciopelo y estos muchachas son los únicos que van a tener así como que ese brillito que es el que va a necesitar nuestra decoración para no saturarlo demasiado bueno muchachas en este momento sinceramente aún no sé cuál es la cubita que voy a dejar aquí así que voy a continuar con la mesita ahí como pueden ver y las voy a mover para que vean tengo el área de mi suegra y mi virgencita así que para ahí también tengo una decoración voy a estar utilizando esta manualidad muchachas la hicimos en el video ya saben abajo en la cajita de descripción va a aparecer el link a los videos que yo les mencione voy a estar utilizando esta y se la voy a poner a mi suegra ahí a un lado de la foto y ahora sí voy a estar pasando aquí a la chimenea para la chimenea voy a estar utilizando esta guirnalda muchachas que me super super encantó voy a colocar esta basecita muchachas esta yo la compré en target miren ni les he quitado el precio me costó 5 dólares y ya hace tiempito que la compré esta la voy a poner aquí en medio la calabaza también y pues como es de color rosita también me da esa decoración bonita y ahí voy a colocar mi calabaza en esta área de aquí yo voy a poner este jarrón ahí muchachas y también le voy a estar agregando a este jarrón estas miren muchachas que están súper súper bonitas ni les he quitado tampoco la etiqueta vamos a quitársela ok muchachas y le voy a agregar dos nada más y ahora sí en esta parte muchachas voy a poner unas calabacitas estas muchachas son de Hobby Lobby a estas calabacitas yo les pinté en la parte de aquí para que quedara así brillosito porque ese no era el color que tenía que yo nada más les voy a poner por aquí encima me me olvidado muchachas voy a utilizar este tengo estos dos muchachas estos son para los platos pero a mí me gusta utilizarlos también para decorar así que voy a utilizar este para ponerlo en esta mesita de aquí y este lo voy a utilizar en la otra mesa este lo voy a poner abajo voy a poner este y le vamos a poner una velita de aquel lado le voy a poner esta que es un color super bonito normalmente le tengo una vela que está bendita y la vamos a dejar así lo que voy a hacer ahorita muchachas es que voy a cambiar las cortinas y quería mostrarles muchachas que bonitas están no sé si la luz ahí no me deja ok pero este yo pienso que en la otra toma que se haya agarrado bien estas las compramos en home goods las compramos en home goods y nos costó 39 99 y necesitamos comprar dos porque dos son las que le caben ahí así que vamos a poner las cortinas que no me vaya a caer muchachas tengo miedo ahí ya quedaron muchachas nuestras cortinas y con estas entra mucho menos luz ya que ese portón da bastante luz así que ahora ya estamos más a gusto con esas cortinas y vamos a continuar voy a ver cuál de estas dos cobijas es la que me gusta más cómo se ve a ver qué tal y ustedes me dicen cuál de las dos opciones les gusta más y ya esa será la que estaremos dejando por por pronto voy a estar dejando esa mientras termino con toda la decoración muchachas para poner la alfombra ya me quité los tacones para no estar caminando arriba de ella miren muchachas me encanta cómo se ve ay dios me encanta cómo quedó la alfombra cuando venga a le voy a decir que me ayude a meterla a lo que es abajo de las patitas para que quede como este lugar porque yo no creo que pueda con ese sofá pero déjenme voy a tratar no creo que pueda chicas pero voy a tratar no mejor no cuando él venga que me ayude porque no me quiero tampoco lastimar voy a estar poniendo esta charolita en el centro de la mesa y la quebra yo elegí este jarrón en color azul y es el que voy a estar utilizando y lo voy a poner por aquí para que no interfiera entre los cojines espero porque con las florecitas estas que con estas que le vamos a estar poniendo no quiero que vaya a tapar los cojines que yo le voy a estar poniendo esta esta otra y esta y yo creo que con eso es suficiente para el florero voy a estar utilizando esta calabacita en color blanco y la voy a poner aquí también voy a utilizar una también voy a utilizar una veladora y esta la voy a poner aquí y ahora si muchachas que a mi esta gustó bastante muchachita ahora si que este sería el color que estaría levantando mi decoración y también voy a estar poniendo estos portavasos que son de calabacita yo no sé si se los enseñé en un video anterior pero yo pienso que así quedaría mi decoración de la mesa si me falta algo se lo voy a poner ahorita pero por lo pronto eso sería todo este es el mueble de la televisión entonces aquí yo solamente voy a poner esta basecita y ya le voy a poner sus velitas más tarde las ordené por amazon pero todavía no me han llegado y a estas muchachas solamente les voy a poner esta aquí y esta otra aquí y yo pienso que con eso ya le da muy bien el toquecito ahora si que de otoño le voy a estar poniendo esta calabacita y esta otra aquí voy a poner esta también aquí y por ese lado sería todo lo que le voy a estar poniendo que chulisimas ahora si miren en esta mesita que es la que les mencionaba hace el rato tiene espejito pero a mi me gusta ponerle a estos tapetitos para que resalte un poquito más y así protejo el espejo también a este muchacha simplemente le voy a agregar este florerito que estas flores me sobraron de las manualidades y pues solamente le voy a poner ese florerito decidí la calabacita azul no ponerla ya porque si sentía que era demasiado así que eso la voy a dejar aquí y le voy a poner esta velita aquí pienso que así queda mejor pero ustedes déjenme saber en los comentarios esta cobijita que no voy a estar utilizando por el momento pero que yo sé que nosotros siempre cuando estamos viendo películas las utilizamos aquí la voy a poner en mi canastito de cobijita y esa la voy a dejar ahí ahora si voy a estar revisando si me gusta más con esa o con esta ya si quieren descargar no se descarguen muchachas no se descarguen ya vamos a acabar ya vamos a acabar no se descarguen ya vamos a acabar miren vamos a ver qué tal con este otro color ya que está toda la decoración entonces lo único que tendría que cambiar sería esa cobija para ver qué tal cuál les gusta más pienso que me gusta más esa cobijita muchachas ahorita les voy a hacer el recorrido y ya ustedes me dicen cuál es la que piensan que les gusta más pero así es cómo se mira muchachas la verdad sí me gusta habría hecho falta ponerse el capete que es desde el lado de aquí y ese sería ahora sí que con lo que yo estaría terminando de decorar aquí mi sala y ahora sí les voy a pasar para que puedan ver bueno muchachas y así terminé con la decoración de mi sala que espero de verdad te haya gustado recuerda por favor de suscribirte de dejarme un comentario y sobre todo muchachas yo les mando muchos 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 besos muchas bendiciones y abrazos y nos vemos en un próximo video chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!